Muy bonita, por eso, para complementar y acompañar. Y nos puede mandar un saludo en Frisco para evitarnos a ver la doble vida de Estela Carrillo. Va, arráncate. ¿Vamos por orden? Arráncate y le vamos complementando. Sí, vamos complementando. Hacemos un cadáver exquisito. Va. Por favor, no se pierdan. La doble vida de Estela Carrillo. A las 9 de la noche. Por las estrellas a partir del 13 de febrero. Acompáñenos, les me encanta. No se la pierdan, Estela Carrillo. ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿No lo pueden repetir? ¡No! ¡No nos va a salir igual, ven! ¡Otra vez, arráncate! Ahora tú a veces, arráncate. ¡No, ok! ¡Dale biguis! ¡Vas, Alex! Con letreristas, ¿no? Para que funcione una vez y amarre. ¡Vas, Alex! ¡Vas, Alex! Ahí está. ¿En esta? Y agarre y dice. ¡Agarre y dice! ¡Agarre y dice! ¡Vas, Alex! ¡Vas, Alex! ¡Vas, Alex! Estela Oficial, claro, ahí está. Ok, tres, dos. Hola a todos, por favor no se pierdan. La doble vida de Estela Carrillo. A partir de las nueve de la noche. Y del trece de febrero, por las estrellas. No se la pueden perder. No se la pierdan. No se la pierdan. ¡Síganos en la tarde! ¡Síganos! 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 ¡Jaxtam! ¿Les podría hacer cada quien una foto? ¡Claro! ¡Start! A partir de las nueve de la noche. ¡Llámela ya! ¡Llámenla! ¡ursed! ¡Hola,üí! ¡Hola, Desert Cabrón! ¿Qué hago? ¡Con porto! ¡Inventuales por favor! ¡Rápidísimo rapidísimo, gracias! Yo quiere entre ese Coven. ¡No! ¡No! ¿Uno más? ¡La más! ¡El inboundo! ¡Gracias! ¡El infarto! ¡Felato! ¡Vámonos! ¡Un señor dañado! ¡Eso! ¡Mira qué guapo es! ¡Ná, lástima que sea! ¡A ver, una más acá, por favor! ¡Ya es cancha reclamentaria! ¡Gracias! ¡Ya no me acusarían de inceste! ¡Con perversión y corrupción! ¡Ya no digas cosas! ¡Valeza, sufríe! ¡Un poquito más para que no digas! ¡No me reprimas! ¡Que a quien llegue a lo que nos casca el gorro! ¡Vanecita, Vanecita! ¡Una más, Vanecita! ¡Oye, este está bien chulo, mi guapo! ¡Una más, una más, por favor! ¡Es un bello! ¡Pero además de guapo es bello! ¡Respeto! ¡Gracias! ¡Es un super actor, además! ¡Un super actor! ¡A ver, acá vamos, por favor! ¡Gracias! ¡Vanete, Manolo! ¡No, por qué es de todo! ¡Una más, una más, una más! ¡Gracias! ¡Una más, una más, por favor! ¡Toma, una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Pues cualquiera de las dos partes! ¡Gracias! ¡Exactamente! ¡No vamos a decir! ¿Ok? ¡Ya, gracias! ¡A ustedes! ¡Muchas gracias por venir! ¡Ven! ¡Aca, por favor, un saludo! ¡Gracias! ¡Mirro, sí! ¡Ya se acabó! ¡Una más, una más, una más! ¡Gracias! ¡Otro, por favor! ¡Una más! ¡Una más, acaba, por favor! Gracias ¿Listos? Bien ¿No va a encantar la muchacha?